Tenemos a nuestro invitado en piso en los estudios de FMK, OPS. Le damos la bienvenida a Federico Martelli, dirigente del justicialismo en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Federico? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, con un largo derrotero, ¿no? En lo que es la militancia dentro del peronismo. Te hemos visto en muchas redes sociales participando. ¿Por qué nos contás de unos años a esta parte? Para presentarte en Sociedad, te conocen, pero para presentarte a quienes no te conocen, el tema de cómo venís justamente caminando, haciéndole andar, como dice la vieja poesía, en cuanto a la política. Así es. Muchos años ya. Más de 20 años de militancia. Pero empezaste a los 5 años, vos. No, viste, parezco más joven. No soy tan joven. Más de 20 años, con la convicción siempre intacta de que se pueden hacer las cosas de otra manera, de que pueda haber un modelo económico, social, que beneficie a los que producen y a los que trabajan, que ponga la mirada en la necesidad de que la sociedad produzca, consuma, viva bien, tenga seguridad, tenga una vida digna, que es lo que la mayoría de nuestros vecinos quieren. ¿Qué es? Poder comerse un asado, que la familia esté bien, tener un trabajo, poder irse de vacaciones cada tanto, poder cambiar el auto. Yo estoy convencido que la Argentina tiene las condiciones para que eso sea así. Que si no es así es porque lo han organizado muy mal en los últimos años, y por lo cual de la dictadura a esta parte, la calidad de vida de todos los argentinos se deterioró mucho. Yo empecé a militar a mediados de los 90. Época complicada, podemos decir desde un cierto punto de vista. Muy similar a la actual, en cuanto a materia económica, el mismo modelo económico, apertura indiscriminada de importaciones, libre mercado, rol protagónico de los organismos de crédito multilaterales, entregarnos al FMI, al Banco Mundial, planes de ajuste, desocupación creciente, pobreza creciente. Si nosotros este modelo ya lo vimos, que ese evidentemente beneficia a unos pocos. Fíjate que en estos días estamos viendo cómo se benefician los especuladores financieros, los que no apuestan a producir, sino que apuestan a entrar en la timba. Es decir, o compran dólares antes de que suba, o compran levacs cuando tienen tasas altas, o compran bonos de la deuda para especular, o compran bonos en default. ¿Vos pensás que acá hay algo, digamos, hay impericia, hay limitaciones del gobierno, o hay intencionalidad? Vinimos a hacer pelota todo, muchachos, hasta que nos descubran. No, hay una intencionalidad clara. Para mí, si nosotros vemos los acontecimientos de los últimos días, vemos que hay ganadores y perdedores, y que los ganadores son los amigos del gobierno. A ver, para poner un solo caso, el J.P. Morgan, que es uno de los bancos más importantes a nivel internacional, Banca de Inversión, con sede en Estados Unidos, que tiene funcionarios del gobierno que fueron funcionarios de ese banco hasta hace muy poco, hasta antes de ser funcionarios del gobierno. El J.P. Morgan salió de las levacs con el dólar a 20, 1.200 millones de dólares. Compraron dólares, vendieron con el dólar a 24 y volvieron a comprar levacs. O sea que a una tasa del 40% anual. Y llevan la diferencia en pesos y vuelven a comprar dólares. A ver, ahora hacen la diferencia con las tasas. ¿Saben cuánto nosotros pagamos por día de intereses del levacs? 700 millones de pesos por día de intereses del levacs. El otro día lo escuché al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que dijo que habían echado 600 funcionarios del gobierno nacional, que se había reducido la planta y que había 600 funcionarios menos. Y que eso significaba para la Argentina un ahorro de 1.400 millones por año. Sí. Es una tomada de pelo. Si se gastan 700... Bueno, pero no está mal no ahorrar, digamos. No, bueno. No podás criticar en la dimensión, sí. Si después están entregando 700 millones de pesos por día del levacs. Porque, ¿a dónde van a apuntar los cañones ahora? Ahora van a apuntar los cañones al Estado. A decir que sobran trabajadores estatales, que sobran empleados públicos, que sobran organismos públicos, que hay demasiados docentes, que hay demasiado presupuesto universitario. Y en realidad si uno, en la proporción, es un ajuste muy chico. Muy, muy chico. Es como que yo te dijera, bueno, no vamos a comprarle dulce de leche a los nenes, porque tenemos que hacer un ajuste en casa, pero después a la noche el hermano mayor se va al casino. No, para. Yo entiendo que estamos en crisis. Ahora, mientras unos se van al casino, los otros dejan de comer dulce de leche. ¿Cómo es el juego? Porque acá lo que hay que prestar atención es cómo se está yendo la plata por la tima financiera. Fortunas. O sea, es para muchos que no están acostumbrados a manejar números. Es casi imposible explicar la magnitud del saqueo. Ahora, esto de ayer, que el Banco Central se propuso contener el dólar para que no se dispare, incluso hizo bajar un poco, cosa que compró casi a 26, lo encontró después al cierre de la jornada, a 24,70. ¿Fue un acting para vos? ¿O fue que por ahí hacemos pelota antes de tiempo, no tenemos que ir antes de tiempo? ¿Cómo se evalúa eso? Porque hay maniobra que por ahí te desorienta, ¿no? En base a eso que estás proponiendo vos, de que hay una intencionalidad manifiesta. No, lo que tenía que asegurar el Banco Central era a quienes tenían que renovar las LEVACs que el dólar iba a estar planchado para que volvieran a entrar en las LEVACs a una tasa del 40% anual. ¿Vos sabés lo que eso significa para el que tiene que tomar un crédito productivo? A ver, si yo tengo que invertir un millón de pesos en un negocio, si yo lo pongo en LEVACs, tengo una rentabilidad de 400.000 pesos por año sin hacer nada. Ahora, si yo lo invierto en un negocio, tengo impuestos, tengo que contratar empleados, tengo el riesgo de no vender. Mientras sea más negocio financiera que lo productivo, sí. Es muy difícil. Y ayer el Banco Central tuvo un logro, que fue parar la corrida cambiaria. Pero para poder pararla, lo que dieron fueron tasas del 40% anual. Vos hoy vas a sacar un crédito, sos una pyme, ¿no? Que tenés que ampliar la producción, necesitas capital de trabajo. Vas a sacar un crédito de un banco, te están prestando el 80 al 90% anual. ¿Y cómo devolvés eso? Entonces, se ha paralizado la economía, porque nadie invierte, porque nadie sabe lo que las cosas valen. Porque realmente, si alguien que nos está escuchando tiene un pequeño comercio, o tiene una pequeña industria, o un pequeño taller, ¿va a contratar gente en esta coyuntura? ¿Va a sacar un crédito al banco para comprar una máquina nueva? ¿Va a pensar en producir o está pensando en cómo cuidar lo que tiene? ¿O en cómo no fundirse? Porque realmente, la única forma de producir es con inversión, con crédito. Nadie tiene plata abajo del colchón para ir a comprar una máquina nueva, o para montar un negocio. Quien nos está escuchando, quieren montar un negocio de gastronomía, una tienda de ropa, un taller de reparación de motos, lo que fuera. La economía se mueve con el crédito, y cuando vos pedís mil pesos y tenés que devolver mil novecientos al año siguiente, es imposible que vos tengas un negocio que sea lo suficientemente rentable para poder devolver esa plata. Entonces, hoy sacar un crédito para producir es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se cae la producción. Acordate lo que te digo, que a fin de año vamos a ver los resultados de lo que fueron estos 15 días. Los resultados van a ser una inflación cercana al 30%, pero que no es lo más grave. Porque si vos decís, la inflación es del 30% y los salarios también, bueno. Los salarios más abajo, los salarios van a estar alrededor del 15-20%. O sea, una pérdida fenomenal del poder de compra de la gente, y una caída de la estructura económica del país. La economía no solo no va a crecer, sino que va a decrecer. Y esto es a veces donde se nota en los barrios más humildes, porque son los que viven del día a día, de la changa. Son los que necesitan que un vecino se largue a pintar la casa y lo contrate. Son los que necesitan las changas cotidianas que hay de fletes, de repartos, de pequeñas obras. El que tiene para contratar esa changa se la guarda para ahorrarla. No, no lo va a tener. O no lo va a tener, claro. Porque si vinieron, te vienen 6.000, 7.000 pesos de servicios. ¿Sí? Luz, gas, agua, teléfono. Transporte. Los aumentos que están viniendo los alimentos. Aumentos que van del 5 al 15%. ¿Por qué? Dice, este gobierno dolarizó los productos básicos de la economía, empalmó el precio en pesos con el precio en dólares. Entonces, el barril de petróleo cotiza en dólares. Nosotros antes lo que teníamos era un sistema por el cual, por arriba de determinado monto, el gobierno no les permitía obtener la ganancia a las petroleras, porque teníamos el sistema de retenciones. ¿Hoy sube el barril de petróleo o sube el dólar? O sea, cualquiera de las dos cosas que suban, inmediatamente sube la nafta y sube el gasoil. Sube el gasoil, sube el precio, sube los costos de los que cosechan. Está claro que es una situación bastante complicada. El aceite, la harina, el pan, todos precios atados al valor del dólar. Por eso a la gente le va a costar mucho esto que pasó en estos días. Y hay que tomar conciencia de que este supuesto éxito que tuvo el Banco Central no es tal. Fue una pequeña batalla. Fue un negocio enorme que hicieron unos pocos. Un negocio enorme y de una magnitud que no se puede ni explicar. Ahora te voy a someter a un pequeño examen, ¿no? Porque si no es todo fácil, hablás solo. Está bien todo lo que decís, el diagnóstico que señalás. Me parece que hay elementos ahí que, sin yo ser defensor de nadie, ni a favor de nadie, me parece que vienen de situaciones ya como estructurales. Vos marcabas muy bien este tema que venimos de la dictadura militar con ciertos defectos y demás. Y entre algunos elementos que marcaste, el tema del harina, el trigo, y algunas actividades ahí, actividad concentrada, sobre la cual, digamos, con ciertos altibajos, se la combatió o no se la combatió. Para mí la batalla fue perdida contra esa economía concentrada. Con lo cual, hay cosas que habrá que revisar de este gobierno, de acá para atrás, para ver por qué no se pudo hacer lo que se debió hacer y cómo hacerlo, ¿no? Porque, digo, vos sos un dirigente político joven, te has postulado, para distintos cargos, y más de uno te va a decir, bueno, protestás, pero ¿qué propuesta tenemos al respecto? Sobre todo en esta cuestión de poder avanzar sobre ciertos defectos de la economía, ¿no? De que no hay mercado en algunas actividades, que hay monopolios. Esto sin ausentar a los capitales productivos, porque ahí, si fuera tan fácil, a veces, claro, haces la de Far West, te enfrentás, y después resulta que se te van todos los capitales que podían invertirse para la producción. No sé cómo lo ves al respecto. Mirá, fácil no es, está claro, si no, se hubiera resuelto antes. Lo que yo creo que cualquier dirigente político tiene que poner en claro qué quiere priorizar, sea del espacio político que sea, si el trabajo y la producción o la especulación. Para nosotros, en un país de 45 millones de habitantes, si no se piensa en defender el trabajo, y no se piensa en defender la industria, y no se piensa en defender la innovación tecnológica, no hay posibilidad de que los 40 millones estén adentro. Hay un país agroexportador, como dice Macri, el supermercado del mundo, que alcanza para que 20 millones vivan bien. Porque exportando materias primas, o exportando materias primas procesadas, no alcanza para que todos vivan bien. Nosotros necesitamos, naturalmente, tener un PBI industrial fuerte. Es decir, que gran parte de la economía de nuestro país pase por la industria. Porque la industria tiene la característica de que genera mano de obra intensiva, y que genera buenos salarios. Es decir, en una fábrica pueden estar trabajando 400 personas. Para que en los campos de soja se empleen 400 personas, se necesitan miles y miles y miles y miles de hectáreas. Claro. Parte de ahí, es decir, de tener un enfoque de qué economía queremos tener. Si una economía industrializada, o una economía primarizada. Nosotros, por supuesto que el campo juega un papel central en nuestro país. Es un gran productor de divisas, es un gran productor de valor. Pero en función de la agroindustria. Es un gran productor de... un gran innovador. El campo ha permitido avances científicos y tecnológicos extraordinarios en los últimos 20 años. Pero hay que conjugarlo con una industria muy fuerte. Y para que haya una industria muy fuerte, hay que tener un tipo de cambio competitivo. Hay que tener... ¿Qué es un tipo de cambio competitivo? Un dólar que te permita exportar y frenar las importaciones. Estamos hablando de un dólar alto. Un dólar alto. Y ahora subió el dólar. Sí, pero vos tenés forma de tener un tipo de dólar competitivo sin que se traslade a precios. Ah. Que es la diferencia con la actual. ¿Qué fórmula mágica tenés ahí guardada? No, no es una fórmula mágica, lo saben los economistas. ¿Estás estudiado? Por supuesto. Que es desacoplar, se llama desacoplar los precios locales con los precios internacionales. Si yo te voy a decir, la nafta va a valer lo que vale el petróleo. Bueno, sube el petróleo, sube la nafta. En cambio, vos podés tener criterios, tener formas para fijar el valor de los commodities, para retrasar el valor de los commodities y fijarlos en pesos. Por ejemplo, las retenciones. Las retenciones son un mecanismo, las retenciones al agro, a la soja, son un mecanismo por el cual se desacopla el precio local al precio internacional. Entonces le da al que exporta competitividad, pero no necesariamente eso afecta a los precios locales. Y después tenés que tener mecanismo para defender, por ejemplo, no abrir la importación de manera indiscriminada como se está haciendo. Cuando vos tenés una guerra comercial en el mundo, entre Estados Unidos, China, Unión Europea, todos los países tratan de colocar sus productos como puedan, en donde puedan. Eso está bien, pero digo yo, nosotros queremos agrandarnos y exportar lo mejor que podamos y no importamos. Pero nosotros tenemos que tener... Supongo que de algún organismo internacional le va a decir, che hermano, vivir deja vivir. Ojo, no estoy a favor de importación discriminada ni arruinar los puestos de trabajo de acá, pero creo que debe haber algún pacto implícito por el cual vos exportás y un poquito abrí la puerta. Sí, mirá lo que hizo Trump en Estados Unidos. Sí, es recontro de proteccionistas. El limón de Argentina no entra, el acero chino no entra, fijan aranceles. Cada país es lobista de su propia producción. Cada país no, sí, menos el nuestro. Menos el nuestro. Ahí tenés millones de pares de zapatillas entrando, destruyendo la industria del calzado en Argentina. Mil millones de prendas textiles entrando. Ahí tenés tomates entrando, manzanas, naranjas, peras. Yo estuve hace poquito en el Valle de Río Negro, la economía destruida. Estuve en Roca, en Regina. Los productores no pueden competir. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay economías muy fuertes, como la economía china, como la economía europea, como la economía norteamericana, que están en guerra entre ellos. Están en guerra para ver qué productos se colocan en cada lugar. Y nosotros no podemos ser ingenuos y abrir nuestra economía al mundo para que nos inunden de sus productos. Porque cada producto que entra a nuestro país es un puesto de trabajo menos. Entonces, no se trata de cerrarnos, porque ningún país funciona de manera totalmente autosuficiente, sino se trata de resguardar nuestra producción nacional. Porque si no, lo que se pierde son puestos de trabajo, seguro. Estás escuchando a Federico Martelli, dirigente del justicialismo platense. Hablas del justicialismo platense muy amplio, ¿no? Justamente como para andar dando precisiones, y se las vamos a pedir al propio Federico, ¿no? De estos años, de esta parte, ¿por dónde, de los tantos caminos que te brinda el justicialismo platense, por dónde has transitado? Sí, te escuchamos. Me escuchan. Me distraigo, Federico. Me distraigo un poco. Bueno, nosotros el año pasado, en las elecciones de medio término, nos mantuvimos dentro del justicialismo. Estuvimos en la lista del Frente Justicialista a cumplir, a diferencia de otros compañeros que eligieron irse a armar unidad ciudadana. Más allá de eso, nosotros consideramos que hoy es necesaria una unidad muy amplia de todos los sectores del peronismo de la ciudad, que sin unidad es muy difícil poder ganar el año que viene, que más allá de los vaivenes de estos días, y más allá de que el gobierno de Macri seguramente sea desastroso para la mayoría de los argentinos, va a tener un acompañamiento de su núcleo duro y que si volvemos a ir separados, nos va a ir mal de nuevo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel local. Pero que esta unidad no tiene que ser un rejunte o ser de nuevo más o menos los mismos. Tiene que ser una unidad con renovación. No necesariamente los que ya estuvieron tienen que dar un paso al costado, tienen que tener un gesto de grandeza, tienen que entender que el tiempo pasa y que no podemos seguir yendo con los mismos dirigentes a dar las nuevas peleas que tenemos que dar. La gente está esperando otras discusiones, otros debates, otras ideas, y me parece que si nosotros no proponemos una renovación muy profunda, difícilmente la gente nos acompañe. Federico, vos estuviste en el área que lideró Florencio Randazzo en su pelea para ser senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Digamos, la conclusión de todo esto, porque no alcanzó un porcentual como le esperaba, y la pregunta es que él fue demasiado sincero, sobre todo con su autocrítica, al punto tal de preguntarte si hubo un sincericidio con lo que dijo Randazzo, lo que había que hacer autocrítica y demás, frente a otro sector que por ahí no admitió hacer autocrítica, y le fue un poco mejor. ¿Qué análisis se hacen de todo esto? El análisis que perdimos todos el año pasado, porque el peronismo fue... Podrían haber ganado si iban juntos, ¿no? Quizás, quizás íbamos juntos si se discutía con otro criterio que le queríamos presentar a la sociedad. Finalmente Randazzo tuvo razón en algo, en lo que yo coincidía, y muchos compañeros coincidíamos, que es en que Cristina no tenía que ser la candidata, porque todavía estaba muy fresca la imagen del último gobierno, del daño que nos había hecho la oposición, de que no habíamos terminado de la mejor manera en el plano económico, y con muchas dificultades en el plano social, y que había que apostar por otros candidatos. Y bueno, finalmente eso se comprobó, Cristina no le pudo ganar a Esteban Bullrich, un absoluto desconocido, sin los pergaminos, sin la historia, sin la militancia de la expresidenta. En lo que nos equivocamos es en creer que nosotros podíamos expresar ese conjunto de argentinos que quería, no quería volver al pasado, pero tampoco quería seguir votando al actual gobierno, porque se empezaba a ver ya el desastre que estaban haciendo en el plano económico, social y político. Por eso, evidentemente, perdimos todos. Cristina sacó 37 puntos, hizo una gran elección, pero perdió, siendo la expresidenta, habiendo tenido dos mandatos como presidenta, habiendo sido una presidenta que... Costó explicar la postura, me parece, ¿no? Porque quedaron como híbridos en medio de una grieta, una contraposición, de posturas muy disímiles, me parece a mí. Costó mucho explicar, porque naturalmente nosotros si queríamos frenar al gobierno teníamos que estar juntos y expresar nuestros matices dentro de un mismo espacio político, que era el justicialismo. Lo que nosotros pretendíamos era ir a un apaso contra Cristina o contra algún candidato que Cristina designara y que fuera la sociedad la que midiera la relación de fuerzas y que dijera, bueno, nosotros queremos que el justicialismo sea la candidata Cristina. Bueno, perfecto, la hubiéramos acompañado. ¿Quién aceptó el apaso, Cristina, al final? Cristina, claro, si ella se va del justicialismo y arma unidad ciudadana con el único argumento de no darle el apaso a Florencio Randazzo. También tenemos que entender que Cristina decidió su candidatura en la última semana y que la candidatura de Florencio Randazzo se venía trabajando durante meses. Me parece que en política todos tenemos que entender que los caprichos no tienen lugar, que no hay salvadores, ni gurúes, ni dirigentes mágicos que una semana antes puedan venir a imponer sus condiciones. Nadie niega el lugar de liderazgo de Cristina, nadie niega los pergaminos de Cristina. Pero sí ponemos en cuestionamiento esta idea de que encerrar en el Instituto Patria con 4 o 5 amigos de la Cámpora puede hacer y deshacer como se le dé la gana. Y lo hacemos primero porque no ha sido exitoso de esa manera. Fíjate que se perdió la elección del 2013, se perdió la elección del 2015 y Cristina perdió la elección del 2017. O sea, perdió 3 elecciones seguidas. O sea, que el método que ella tiene para armar listas, para designar candidatos y para pensar la estrategia electoral, no digo que es pésimo, pero por lo menos algo para revisar tiene. Algo mínimo. Bueno, una pequeña autocrítica me parece que hizo ella la noche de la elección cuando dijo que van a estar en la centralidad del armado de un frente opositor pero que ya abandona el concepto de totalidad. Digamos que es un poquito eso. Es que quedó claro. Que digamos, no puede dejar de estar en la mesa de negociaciones pero que ya no tiene todo el dominio de la situación. No, es que eso ha estado claro hace tiempo. Fíjate que nosotros, siendo gobierno, nos peleamos con el movimiento obrero, movimiento obrero organizado, la pelea entre Cristina y Moyano desde el año 2012. Después la pelea con un sector importante, el justicialismo bonaerense, con el sector que encabeza Sergio Massa, fue en el año 2013. El distanciamiento con los gobernadores, distanciamiento con el partido, distanciamiento con los movimientos sociales. Y evidentemente la articulación política no fue la correcta. Y además tuvimos dificultades económicas. No nos olvidemos que el año 2014, 2015, fueron años difíciles para la gente. La economía no creció. Sí, la post devaluación del 2014 fue bastante complicada. Entonces, si a vos se combina un hecho de que la economía está en dificultades, nada que ver con esto, esto es un desastre directamente. En aquel momento estaba en dificultades. Y que la articulación política no es la correcta, evidentemente se te va rompiendo el armado. Y después te llega el tiempo de las elecciones y la gente te castiga. Que la gente quería un cambio, había determinadas cosas que nosotros manejamos mal. Esconder los índices de inflación, esconder los índices de pobreza, decirle a la gente que la inseguridad es una sensación. Fueron en términos comunicacionales desastres. Porque por más que la gente tuviera más plata en el bolsillo, por más que la gente estuviera mejor, si a vos te dicen en la cara que lo que vos estás viendo es mentira, evidentemente te vas a enojar y mucho. Claro, no ponerlo en la agenda, no estás manifestando la preocupación para solucionarlo. Federico, te propongo escuchar el audio de alguien que has estado justamente con él conversando hace unos días. Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete de la Nación. Me preguntaba por qué no nos empezamos a preguntar cuántas culpas tenemos nosotros. Y ahora no podemos seguir haciendo los precios con esas cosas. Porque lo peor que nos pasó es que en algún momento nos convencimos que había un discurso único que nadie debía contradecir porque el que lo contradecía se convertía en el enemigo del proyecto. Y la verdad, nada hay más perverso en política que la idea del discurso único. Siempre en la política, cuando el discurso único penetra, termina con la reflexión. Y me pregunto, si todos deberíamos preguntarnos qué nos pasó que dejamos de pensar y reflexionar sobre lo que nos estaba pasando. ¿Y qué nos pasó que un día empezamos a tolerar que limitamos a la gente sobre lo que pasaba con los precios? ¿Y qué nos pasó que un día empezamos a tolerar que digamos que los pobres no existían? A veces pienso, como bien dijo Cato, la gente tuvo muchas razones de lograrse con nosotros. Bueno, ahí escuchabas a Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete de la Nación. Hablaba de Cato, Cato Podis, el intendente de San Martín. Una presencia simbólica importante en este acto que organizaste, ¿no? En la Asociación Siriana Ortodoxa hace unos días. Sí, ahí tanto con Alberto como con Cato Podis. Estamos caminando la provincia para armar un espacio. ¿Este espacio está promoviendo un diputado por Jujuy, puede ser? No, 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 no. Entonces estoy anticipando, se va a abrir otro espacio. Igualmente me parece que uno construye un espacio de referencia y de militancia con otros dirigentes, no tiene que ser antagónico con los demás espacios, todo lo contrario. Tienen que ser puntos de encuentro para dar estos debates y que tenemos que trasladarlos a la ciudad. Por eso los queríamos recibir a Alberto Fernández y a Gabriel Cato Podis, también estuvo Mario Porto, Silvina Batakis, estuvieron otros dirigentes, Guillermo Justo Chávez, porque nosotros tenemos que, como principal tarea, recuperar la ciudad de La Plata. Digamos que fue una tarea convocatoria importante, por lo que estás nombrando, hay gente que viene del ciolismo, que viene de las dos listas que han competido en cumplir, gente que proviene de un paso por el masismo, así que, digamos, hay idea de ir regenerando un espacio competitivo. Sí, 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 sin duda, vos fijate que en La Plata el peronismo está muy disperso, está balkanizado, hay mil expresiones y necesariamente uno tiene que hacer el esfuerzo para juntarlas. Construir puentes, abrir el diálogo, trabajar uno por uno, pensar iniciativas, no es sencillo, no es sencillo porque cada uno tiene sus posiciones, sus historias, pero si nosotros no nos juntamos y no tenemos una propuesta clara de cara a la sociedad que plantee cuáles son los problemas de los platenses, va a ser muy difícil que nosotros volvamos a reconquistar el voto. Por ejemplo, otra vez, ¿de qué dos o tres temas, como se suele decir en la jerga de barrio, caballitos de batalla, como para hacer una reactivación del espacio? Mirá, los tres temas son, para nosotros, los temas que la ciudad tenía resueltos hace 30, 40 años y que hoy son parte del... Volvimos para atrás, según tu conclusión. Sí, sí, son parte del problema en el que vivimos. En primer lugar, el tema de la planificación. La Plata perdió todo esquema de planificación, de su situación urbana, de su transporte, de su producción. El tema de la inclusión, nosotros éramos una ciudad absolutamente inclusiva, donde los hijos de los trabajadores, los hijos de la clase media, convivían y compartían el espacio público, las escuelas públicas. Hoy, fíjate que es una de las ciudades más excluyentes de la Argentina, tenemos 160 asentamientos. Es la ciudad con más asentamientos de la Argentina. Y el tema de la seguridad. Éramos una ciudad muy segura y somos una ciudad completamente insegura. donde vos tenés las mismas tasas de criminalidad que en cualquier distrito del conurbano. Estamos teniendo prácticamente un asesinato por semana. Estamos teniendo guerra de bandas narcos en el mercadito y en la Unión. Tenemos motochorros, piratas del asfalto, secuestros express, secuestros virtuales, entraderas. ¿Y esos productos de qué? Es un producto de acumulación de muchos años, de una situación económica muy mala en los últimos 30 años, que ha empujado a la pobreza a miles y miles de vecinos. ¿La pobreza explica todo? No, no, no. ¿Por eso es un traficante? No, no, no. La pobreza genera las condiciones para que las bandas criminales se aprovechen de los humildes. Como sectores vulnerables. Sí. También tiene que ver con la falta de trabajo de prevención en el ámbito de la seguridad, pero también en el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo educativo. Tiene que ver con la política que ha tenido este gobierno de subejecutar, este gobierno de Julio Garro, de subejecutar el presupuesto destinado a seguridad. Por ejemplo, el año pasado el gobierno nacional le envió a la ciudad más de 80 cámaras de última tecnología y el gobierno no las instaló. Tiene gran parte de las cámaras que no funcionan. No te aceptan esa crítica, pero en otras parcialmente no. Desarticularon el sistema de control de ingresos a la ciudad de La Plata. Desarticularon los corredores seguros. Evidentemente la política local de seguridad está fallando. Lo pueden ver todos los vecinos, no lo digo yo como dirigente opositor. Lo puede decir cualquier vecino, más allá de cuál sea su simpatía política. No, no, está claro, está claro. Después voy a volver sobre el tema de seguridad. Pero respecto de las subejecuciones, la otra vez consultando con algunos concejales del oficialismo, te decían que el tema de la subejecución, aceptan parcialmente la crítica, pero no en la totalidad, porque dicen que muchos fondos les llegaron muy sobre la hora del cierre del ejercicio. Con lo cual por ahí, no sé si ejecutan ahora parte del ejercicio anterior o demás. Con el tema de la seguridad, yo te quería preguntar, porque vos estás en un espacio compartido, por ejemplo, con un intendente como Gabriel Catopo de San Martín, que hace muy poco tiempo reclamaba el tema de la policía local. Y a la vista, por lo menos de mis ojos, no ha funcionado tan bien, o por lo menos no muy bien complementada con la policía bonaerense. Como que no se ve que hubo un mismo cuerpo custodiándonos, de forma aceitada, coordinada y demás. Como que yo también, como contribuyente y vecino, puedo decir, estamos aportando demasiada seguridad, y los resultados no son los esperados. Mirá, la policía municipal en un principio se largó poco preparada, por una necesidad, te diría, hasta electoral del gobernador Scioli. Pero fue un paso igualmente celebrado por todos, porque más allá de que no tenían la preparación necesaria, estábamos viviendo un momento de muchísima inseguridad, y poder poner en marcha la policía municipal fue pedida por la mayoría de los intendentes, más allá del signo político. De ahí para acá había muchas cosas que hacer que no se hicieron, que era mejorar la capacitación, mejorar el equipamiento, la tecnología, pero sobre todo, más allá de esas cuestiones, hay un problema que es central, que es el problema de conducción política de la fuerza. O sea, una fuerza, si no está bien conducida, por más que esté bien equipada o bien formada, no va a dar resultado. Y evidentemente la conducción del ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, no ha sido buena, porque los resultados están a la vista, las tasas y los índices se mantuvieron. Es cierto que algunos delitos bajaron, vamos a darle la razón en eso, otros subieron. Es cierto que hubo una política de persecución al delito interno dentro de la policía bastante activa, pero no se ha cambiado la matriz de funcionamiento de la fuerza, por lo cual perseguir a determinados casos aislados de corrupción o de delito dentro de la fuerza no necesariamente conduce al saneamiento integral de la fuerza. Nosotros tenemos una propuesta mucho más avanzada. Pero digo, no hay que bajar un ejemplo hacia la fuerza, no te digo ir con un lanzallama a todos lados, pero vos bajás el ejemplo de que acá no hay más corrupción, no hay más complicidad con el delito, porque la imagen que siempre se tuvo en la humanidad fue esa, una cierta complicidad con el delito en algunos sectores. Hay que bajar el ejemplo, pero también hay que empoderar a los buenos policías para que tengan herramientas para combatir el delito. A ver, tenemos que discutir, al menos discutir, yo no tengo la receta, pero al menos discutir la constitución de un sindicato de los policías para que pueda defender a los policías de las malas prácticas internas. Tener en claro cuál es el estatuto del trabajador policial. Pensar que el policía es un trabajador y como tal tiene derechos, obligaciones, y tiene un esquema en el cual puede hacer valer esos derechos y defenderse cuando le toca defenderse. ¿Por qué? Porque vos sos un policía que intenta denunciar hechos de corrupción o de delito dentro de la propia fuerza, pasa a ser prácticamente un paria. Porque... Bueno, conozco gente que ha denunciado por denunciar casos de corrupción. Entonces, es decir, aquel que no quiere participar de los casos de corrupción o que no quiere participar de los delitos, poco a poco va siendo marginado. Y dentro de la estructura de la fuerza ascienden los que son funcionales o serviles, aquellos que ocupan los lugares de poder. Y los que ocupan los lugares de poder dentro de la fuerza han llegado ahí precisamente porque han sido parte del sistema. El tema de las cajas negras dentro de la fuerza es un sistema. Entonces, no se puede combatir con héroes anónimos que individualmente se rebelan contra eso. Lo que hay que es atacar el sistema globalmente. Y la manera, una de las maneras de atacar el sistema globalmente es dándole derechos a los policías para que no sean rehenes de sus superiores. Porque hoy, hace poco me contaban un caso concreto en Florencio Varela, de un secuestro dentro de una comisaría que un subcomisario había secuestrado a un comerciante para reclamar el rescate. Y cuando el fiscal allanó la comisaría y detuvo a los policías, esto hace poco, dos meses, a uno de los oficiales le decían, pero la negociación ocurrió dentro de su oficina, ¿cómo usted no sabía lo que estaba pasando? Dice, bueno, sí, yo sabía. Dice, pero ¿qué quería que haga? Bueno, por supuesto, el suboficial estaba detenido también, desesperado, la familia desesperada, porque decía, yo no tengo herramientas para oponerme a estas prácticas. Claro, claro. Que era como rehenes de una circunstancia que no provocó. Entonces, me parece que hay que también trabajar en la conducción, en el derecho al trabajador policial, hay que abrir la discusión de la necesidad del sindicato de policías, hay que abrir la discusión de la tecnología con la que la policía trabaja, uno recorre a las comisarías del conurbano y en algunos casos, es una vergüenza el estado en el que están. Entonces, de esta manera van a combatir el delito cuando las bandas criminales tienen mejor armamento, mejor equipamiento. Federico, para ir cerrando, porque vos quiero que cierres con el tema de esta propuesta de ciudad inclusiva, tampoco nos queda mucho tiempo, pero supongo que por ahí pasa la necesidad de reactivación económica, crear fuentes de trabajo, dinamizar la actividad comercial, no sé por dónde... No, por pensar el perfil productivo de la ciudad. Es una ciudad que fue pensada como administrativa, miles y miles y miles de platenses viven del estado municipal, del provincial, del nacional, del poder judicial, de la legislatura, del servicio penitenciario, de los hospitales, pero no alcanza para que todos vivamos bien, porque es una ciudad que está pisando los 800.000 habitantes y en el que no todos pueden vivir del estado. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que viven mal, se vive de changas, se vive de planes sociales, se vive de empleo precario y con una tasa de desocupación también alta. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es cómo transformamos esta ciudad administrativa en una ciudad productiva. ¿Cómo pensamos? A través de la erradicación de parques industriales, como tienen otras ciudades que hasta hace pocos años... O erradicar firmas, empresas, en los parques existentes. Para los parques existentes hay uno y medio. Sí, uno y medio. Uno y otro que es como una reserva natural de pastizales porque no tiene nada. La fina ironía, ¿eh? Pero hay que pensar en serio. Fíjate, Cañuelas, Ezeiza y Pilar, son tres ciudades que hace 20 años eran ciudades de dormitorio. Y hoy tienen los parques industriales más modernos de Argentina. Por ahí la extrema necesidad te lleva, ¿no? Te empuja. Bueno, pero hay que pensar. Nosotros tenemos que abandonar la mirada de ciudad administrativa. Hay que apostar muy fuerte también al turismo. El turismo es una fuente de generación de empleo y de generación de valor extraordinaria. Fíjate, en la plata el turismo prácticamente es nulo. No se lo planifica, no se lo piensa, no se lo promociona. Si hay un sector empresario turístico que no quiere invertir, tiene que motivarlo, que invierte. Y bueno, pero hay que tener un rol... El Estado tiene que tener un rol promotor. Porque los cambios a veces vienen del sector privado, pero muchas veces los empuja el Estado, que es el que tiene que fijar hacia dónde va la ciudad. ¿Cuáles van a ser la planificación para el turismo en los próximos 20 años? Bueno, fíjate que vos tenés la ruta 2, que van miles y miles y miles de autos todos los fines de semana a Mar del Plata. Nosotros podríamos tener la ruta del tomate, la ruta de la flor. Podríamos pensar nuestro sector productivo de floricultores o del tomate, de las distintas variedades de producción local, pensar circuitos turísticos vinculados a eso. No hay un orgullo, me parece, mostrar, ¿no? Una oferta turística que por ahí supera a otras ofertas que hacen en otras ciudades que por menos te hacen por ahí un escándalo, entre comillas. El observatorio, el museo, la producción flor y fruto y hortícola, la catedral, el turismo religioso, el turismo de campo. O sea, la plata tiene un montón de ofertas para hacer. El tema es cómo generás el pernocte de los turistas que están atraídos más por una oferta en paquete junto con capital. Eso es para pensarlo, ¿no? Eso es el rol del municipio. ¿Quién lo va a pensar? Yo sé, por ejemplo, que la universidad lo está pensando. ¿No? Tauber lo está pensando, presidente de la universidad. Pero de una manera desconectada con la municipalidad. Entonces, yo te decía, industria, turismo y también te digo ciencia y tecnología. La plata tiene un gran capital humano y tiene las condiciones para transformarse en un polo de desarrollo científico-tecnológico. De hecho, existe acá el polo tecnológico en La Plata, que son empresas de software que se han asociado, pero que funciona, que está creciendo. Funciona como una iniciativa privada. Sí, y que falta apoyo... Acá estuvo, donde vos estás, estuvo justamente el promotor de ese polo. Estuvo Valdomás. Valdomás, sí, justamente. Pero bueno, te habrá contado que falta mucho apoyo del Estado. Falta apoyo, sí. Tiene contactos, pero dice que le falta un poco. Entonces, me parece que pasa por esos tres lugares. Industria, turismo y ciencia y tecnología. ¿Y vos cómo pensás apoyar eso? Ya es la última, porque nos estamos quedando sin... Me parece que si nosotros logramos llegar a la Intendencia, lo primero que tenemos que hacer es esto. Es pensar cómo planificamos el perfil productivo de la ciudad desde otro lugar. A mí lo que más me preocupa es esto. ¿A vos te interesa postularte para Intendente o para Legislador? En principio me interesa ser protagonista de estas discusiones. De este debate, claro. Sí, después veremos el tema de las candidaturas. Yo seguramente, con la experiencia que tengo y con el equipo que me acompaña, vamos a ser parte de las elecciones. Federico Martelli, dirigente del justicianismo platense. La última que tengo que hacer es cómo la gente que te está escuchando, te ha escuchado por las redes, te ha visto, justamente por la señal de video de FMKEOPS. ¿Cómo se pueden contactar contigo, no? Por si quienes comparten tu postura, por ahí, tienen algo para reclamarte. Mira, lo que dijiste está mal, entonces no, te voy a corregir de acá. Que se comuniquen, que yo les contesto a todos. Me pueden buscar en Facebook, como Federico Martelli, en Twitter también, en todas las redes sociales, en Instagram o por mail a martellifederico.com.ar Bueno, Federico, ha sido un gusto tenerte acá en los estudios de FMKEOPS, así que, bueno, no faltará la oportunidad para convocarte para futuros debates, porque has planteado justamente algunos temas muy importantes. Sería interesante también el día de mañana si podemos armar algún debate con quienes coincidan o no coincidan, ¿no? Justamente en estos temas. A disposición. Te agradecemos muchísimo y nosotros nos estamos despidiendo. Este ha sido el enfoque provincial por FMKEOPS y esta entrevista la vas a revivir en www.keopsfm.com.ar